La denominada mandrágora autumnalis, o simplemente mandrágora, así también conocida como mandrake, es una planta que ha sido utilizada extensamente en Europa durante cientos de años con objetivos medicinales, y también siendo muy reconocida por la común creencia de poseer propiedades sobrenaturales, lo cual ha llevado a que sus raíces sean uno de los principales ingredientes utilizado en diferentes rituales mágicos. Una de las más influyentes razones por la cual surgieron leyendas sobre esta planta fue debido a la apariencia de sus raíces, las cuales poseen cierto parentesco a una figura humana, naciendo la creencia de que estas plantas estaban vivas tal cual como seres humanos, pudiendo inclusive hablar, o más específicamente, gritar. Esta planta crece comúnmente en bosques sombríos, a la vereda de ríos y arroyos donde la luz del sol no toca la tierra, siendo este tipo de escenarios de gran ayuda para las siniestras leyendas que se formulaban alrededor de esta. Su raíz se muestra gruesa, larga y generalmente dividida en dos o tres ramificaciones de un tono blanco en general. Sus hojas son de un color verde oscuro, sus flores son blancas, ligeramente teñidas de púrpura, y el fruto es parecido a una manzana pequeña, poseyendo un fuerte olor fétido. Los titulados magos, alquimistas, brujas y todo aquel que estudiara la ciencia de lo arcano y sobrenatural, solía utilizar mandrágoras en variados rituales y elíxires. Se cuenta que existía la tradición de tomar una mandrágora y tallar una figura humana en sus raíces, presionando la raíz a cierta altura para formar un supuesto cuello, cortando todas las bifurcaciones, es decir, las extremidades, excepto por cuatro, de esta manera transformándolo en un ídolo al cual adorar como si fuese el representante de un dios pagano. Muchas leyendas aseguran que todas las raíces de mandrágoras se transformaban en pequeños hombres de verdad, como una especie de duende, y que estos se dedicaban a favorecer al dueño de la planta. Pero luego tenemos otros mitos más populares que la describen de una manera más negativa, ya que se relata que éstas pueden enloquecer a las personas o inclusive llegar a matarlas si éstas escuchan sus gritos de lamento cuando son extraídas de la tierra, existiendo diferentes procedimientos para arrancar una del suelo y no morir en el acto. Uno de los más famosos era cavar un agujero alrededor de la raíz hasta ponerla al descubierto. Se aclara que mientras no se intente arrancarla, no habrá peligro. Luego de esto, se debía atar una cuerda a la raíz y el otro extremo al cuello de un perro, tras lo cual uno debía proceder a alejarse lo más posible de la planta, colocarse cera en los oídos hasta no escuchar nada y finalmente llamar al perro. Dicho canino deberá tener suficiente fuerza como para arrancar a la mandrágora del suelo, aunque ésta al gritar matará al animal. Otro método era simplemente utilizar una cuerda lo suficientemente larga como para arrancar a la mandrágora y no escuchar su grito. Y en algunas pinturas se puede observar que también se podía utilizar un cuerno para tapar el grito de la mandrágora. Si bien existen algunos mitos que aclaran que la mandrágora no dejará de gritar hasta matar a un ser vivo. Por ello, el método del perro era el más recomendado y popular. Aunque supongo que vale la pena mencionar que este método fue registrado por el herborista español musulmán Ibn al-Baitar, el cual redactó que cuando siguió las instrucciones al pie de la letra, al perro no le pasó nada. Es en el tomo Historia y práctica de la magia de Shin Baptiste Pitois, en donde nos encontramos con el procedimiento que nos explica cómo crear un hombre artificial utilizando la mandrágora. Si bien en dicho procedimiento se utiliza una planta llamada Brioni y no una mandrágora, dejándonos entender que las mandrágoras se crean en base a otra planta, y estas no se transforman en pequeñas personas por sí solas. ¿Te gustaría hacer una mandrágora tan poderosa como el homúnculo, pequeño hombre en una botella tan alabado por Paracelso? Entonces, encuentra una raíz de la planta llamada Brioni. Tómelo de la tierra un lunes, el día de la luna, poco tiempo después del equinoccio Bernal. Cortar los extremos de la raíz y enterrarla por la noche en algún cementerio en la tumba de un hombre muerto. Durante 30 días, regar con leche de vaca en la que se han ahogado tres murciélagos. Cuando llegue el día 31, sacar la raíz en medio de la noche y secarla en un horno calentando con ramas de verbena. Luego, envuélvalo en un sudario y llévelo con usted por todas partes. Algunas creencias populares nacidas durante las cruzadas, posiblemente de procedencia germánica, explicaban que esta mística planta crecía en los sitios de ejecución, en donde a veces caía el semen eyaculado por los ahorcados producto de sus últimas convulsiones o mismo por eyaculaciones post-mortem, atando a la planta a la creencia de que nacían gracias a la muerte de un ser humano y por eso su extraña apariencia y propiedades sobrenaturales. Esta creencia se volvió tan popular que hasta obtuvo el sobrenombre de Pequeña Orca o Pequeño Orcado. En algunas versiones se dice que el ahorcado debe provenir de una familia de ladrones, a veces aclarándose que la madre debió robar durante el embarazo, mientras que otras versiones decían lo opuesto, que la persona debía ser completamente inocente, mandado a la orca injustamente, y de su dolor y resentimiento nacía la mandrágora. Siendo esta una posible explicación del por qué se le asociaba con gritos de dolor, aunque vale la pena aclarar que los mitos del ahorcado, tal parece que nacieron muchos años después de los mitos del grito. Y ya que he mencionado uno de sus sobrenombres, será mejor que explique la razón por la cual aún no he hablado del origen de su nombre. Y la razón es que no existe una respuesta 100% certera, siendo todo el asunto del origen de su nombre un tema bastante estudiado y debatido. De hecho, investigadores han marcado que esta planta ha sido nombrada de más de 200 formas diferentes a lo largo de los años y a lo largo de diferentes regiones. En cuanto al nombre mandrágora, es más comúnmente aceptado que es de procedencia griega, si bien no se descarta otras lenguas como persa o sánscrito. También, al investigar otros nombres, podemos encontrar diferentes mitos relacionados con la planta. Por ejemplo, el nombre Árbol del Rey Salomón parece provenir del mito que relata que el anillo utilizado por el Rey Salomón para controlar demonios fue hecho de mandrágora. También, el título Raíz de Circe parece insinuar que la famosa hechicera de la mitología griega, Circe, utilizaba mandrágora para sus pócimas. Y posiblemente el nombre más extraño de todos es Oreja de Elefante, nombre proveniente de un mito aún más extraño, encontrado en un bestiario del siglo VIII o IX, donde se nos narra el relato de un elefante sumamente inteligente pero incapaz de reproducirse, por lo que viajó hacia el este junto a su pareja hasta llegar al paraíso, donde comieron de la planta mandrágora y pudieron finalmente aparearse. Algunos creen que esta rara historia es una alegoría a Adam y Eva comiendo de la fruta prohibida. ¿Y por qué elefantes? La verdad es que no tengo ni idea, pero sí puedo remarcar la consistencia ante la idea medieval de que el paraíso se encontraba en algún lugar hacia el este, así como muchos mitos que decían que la mandrágora podía ayudar a que uno fuera más fértil. A la mandrágora se le describe como un amuleto contra la brujería, que a su vez atraía la buena fortuna monetaria, aunque también se decía que traería la desticha para los demás habitantes de la casa. Algunas fuentes afirman que la mandrágora era usada tanto en magia negra como en magia blanca, ya que era venenosa y curativa al mismo tiempo. Los magos médicos realizaban un ritual para poder extraerle la parte de Dios, su energía sagrada, y utilizarla para curar enfermedades, mientras que los brujos malvados lo utilizaban para hacer el mal. Con su uso en la magia blanca se obtienen excelentes resultados como un antídoto, muy útil para las enfermedades de los órganos sexuales, los riñones, y por sobre todo, es el remedio por excelencia contra los males del vaso. Y el vaso tiene gran importancia astral. Según otras versiones, la mandrágora evitaba las heridas en batalla y curaba todas las enfermedades. No era sorprendente que durante la Edad Media fuese considerada una panacea. Hasta existió el dicho, Mandrágora cura todo, excepto la muerte. A su vez se proclamaba que daba suerte en el amor, garantizaba buena puntería y también ayudaba a encontrar tesoros ocultos. Por lo que sus mitos variaban mucho de región a región, pudiéndosele encontrar tanto propiedades increíblemente negativas, asociándolo con la brujería, y a su vez era tratado como una panacea. Historiadores han demostrado que esta visión dependía mucho de la región. Por ejemplo, su asociación a la brujería parece provenir de países europeos que no tenían a la mandrágora como planta nativa, mientras que los temores ocasionados por su forma humanoide parecen provenir de regiones arábicas. A su vez, todo esto pone hincapié en su extensa fama, volviéndola posiblemente la planta mágica más famosa de toda Europa. Desde un punto de vista más medicinal, Dios Corides escribió en su obra, De Materia Médica, cómo él utilizaba el vino de mandrágora como un anestésico para sus operaciones, dándole al paciente un trozo de raíz para que lo comiera antes de intervenirlo, costumbre que llegó a las doctoras de la Escuela de Salerno en el siglo XI. Se ha escrito que las hojas de mandrágora eran hervidas en leche para luego ser aplicadas a las úlceras. La raíz fresca se usaba como purgante y al ser macerada y mezclada con alcohol, se administraba oralmente para producir sueño o analgesia en dolores reumáticos, ataques convulsivos e incluso de melancolía. En el Herbarium de Pseudo-Apuleius, este escribe que para la idiotez que es enfermedad del diablo o posesión demoníaca, tomar del cuerpo de la planta llamada mandrágora el peso de tres peniques, luego administrarla para beber en agua caliente y el enfermo pronto se curará. En los estudios de la actualidad se ha comprobado que la mandrágora es una planta altamente tóxica en su estado puro, pudiendo provocar la muerte de aquel que lo ingiriese o que tuviera un continuo contacto con esta. Por su parte, estos resultados le han dado una científica explicación a todas las historias sobre muertes provocadas por la mandrágora y su supuesto grito. La toxina de la mandrágora es capaz de ingresar al organismo a través del contacto con la piel, por lo que es poco prudente manipular las hojas, frutos y por sobre todo, las raíces sin la protección adecuada. Algunos de los comunes síntomas que provoca son mareos, dificultad para respirar y bradicardia. La mandrágora y sus mitos se volvieron tan famosos que lograron formar parte del folclore de muchas culturas, como podemos ver en la tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y esto no se detiene con poesía, logró hasta ser mencionada en la Biblia, en donde podemos reafirmar que una de las creencias medicinales que le daban a la mandrágora era la de concebir fertilidad. Aunque he de agregar que esta mención a la mandrágora es algo cuestionable, ya que la Biblia es un libro que ha sido traducido tantas veces de múltiples maneras que es bastante probable que la palabra mandrágora haya sustituido otra hierba o sustancia utilizada en tiempos más antiguos. Pero, como estaba diciendo, los mitos de esta planta han sido tan famosos como para ser utilizada comúnmente en la ficción fantástica, apareciendo en mundos ficticios como los de Harry Potter, el laberinto del fauno y la saga del brujo. Ahora, existe una versión muy particular de la mandrágora, tanto que puede tomarse como una leyenda distinta, pero que muy probablemente compartan el mismo origen. El problema es que este mito ha sido corrompido por modernas reinterpretaciones, ocasionando que sea muy difícil diferenciar las historias originarias de hace cientos de años con las características modernas que se le han dado con el uso del internet. Esta planta humanoide es mencionada en las regiones germánicas con el nombre de Alraune. La Alraune es una especie de ninfa de los bosques, muchas veces tratada como la versión germana de la mandrágora. Aunque es bastante típico de escuchar que en el caso de la Alraune estamos tratando con una criatura de apariencia siempre femenina, descrita como una bella mujer envuelta en los pétalos de una flor gigante. Aunque esta interpretación, todo apunta a ser una libertad artística moderna y que en el pasado nunca se le representó de tal forma. En tiempos antiguos fue llamada con otros nombres. Siendo el común origen de todos estos nombres la palabra del protogermánico Aliruna, la cual parece ser la combinación de dos palabras. Una de estas es runa, palabra proveniente de runo, que significa misterio o secreto. De hecho, de esta palabra se origina el nombre runa, asignada a la escritura nórdica, que desde su nacimiento estuvo atada al misticismo. La segunda palabra es más difícil de descifrar, tratándose de un prefijo no muy bien establecido. Pero que muchos aceptan que debe derivar de la palabra extraño o una palabra designada al acto de dar a luz. La más común descripción de la Alraune es que son mujeres plantas con tendencias parecidas a las sucubos. No se mueven del sitio donde nacen y atraen a sus víctimas masculinas mediante la emisión de una dulce fragancia, originario de su néctar que actúa como un poderoso afrodisíaco. Lo cual garantiza que la Alraune sea encontrada irresistiblemente seductora, utilizando sus cepas para apresar a su víctima y pasando a realizar actos sexuales con este. Tristemente, todo lo que acabo de mencionar parece ser falso, en el sentido de que en los antiguos mitos sobre esta planta nunca se le asignaron estas características. Esta imagen de una ninfa sucubo mitad flor parece haberse originado por reinterpretaciones en universos ficticios, tales como los The Dungeons & Dragons, mientras que otros universos poco a poco le dieron las características seductivas. Dichas características se encuentran tan atadas a la imagen de la Alraune actual, que personas han comenzado a tomarlas como hecho de que la versión mitológica era exactamente igual a la versión pop de hoy en día. Cuando en realidad son dos imágenes totalmente distintas. A partir de ahora comenzaré a explicar todas las verdaderas características mitológicas que he podido encontrar sobre la Alraune. Como ya mencioné, existe bastante evidencia para apuntar a que la Alraune es tan solo otro nombre dado a la Mandrágora. Uno de estos casos comparativos es que aparentemente alquimistas afirmaban que las Alraunes nacían del semen de los hombres ahorcados que eyaculaban en sus últimos espasmos. De esta forma la tierra absorbía sus últimas fuerzas y daban nacimiento a un nuevo ser que crecía como planta. Y en otras versiones se dice que era la sangre de los hombres, no el semen, lo que podía provocar el nacimiento de una Alraune. Pero si bien esto se presenta como un fuerte indicio de que ambos mitos son el mismo, me temo que las historias de la Mandrágora y los ahorcados comenzaron a aparecer cientos de años después de los mitos originales de esta planta. Estamos hablando de historias que surgieron cerca del 1500. Y a este punto en nuestra historia, Alraune ya había sido aceptado como otro nombre para la Mandrágora. Excluyéndola de cualquier conexión con los mitos más antiguos con los que se le asocia a este nombre germánico. Tenemos algunas indicaciones que muestran que este nombre, así como sus variaciones, fueron utilizados en el pasado para referirse a hechiceras o brujas. Antiguos historiadores como Tacitus o Jordanes las mencionan. De hecho, fue Jordanes quien atribuyó que estas brujas realizaban rituales para invocar o atraer a faunos para así mantener relaciones sexuales con estos, lo que dio a luz a los hunos. Posiblemente sea esta propaganda anti-hunos lo que originó ciertas creencias de que brujas en la antigüedad tenían relaciones con las plantas Alraunes para dar nacimiento a una raza sin alma, siendo claramente una deformación de la historia relatada por Jordanes. En cuanto a Tacitus, también las menciona como hechiceras, como mujeres con la habilidad en la magia y la escritura, capaces de hablar en palabras secretas. Esta mención de palabras secretas hace que obtenga más sentido el significado del nombre Aliruna, no solo por el uso de la palabra secreto, sino que también por el significado dar a luz, una característica que solo le pertenece a las mujeres. Por lo que podemos concluir que el nombre Aliruna es un nombre designado a un grupo de mujeres conocedoras de las artes mágicas. Jacob Ludwig Karl Grimm, lingüista y mitólogo alemán, escribió en su libro, Dutch Mythology, una conexión entre estas Alirunas con la diosa germánica Aurinia, también mencionada en las investigaciones de Tacitus. Aurinia, también nombrada por historiadores como Albruna o Albrinia, es retratada por Tacitus como una vidente germánica que habría vivido a finales del siglo I antes de Cristo o a principios del siglo I después de Cristo. Y fue venerada por los pueblos germánicos por darles verdadera inspiración divina. Pero es verdad que existe tan poca evidencia de ella que algunos ponen en cuestión si en verdad fue una vidente, abriendo la posibilidad de que se tratase de una figura venerada, tal como una diosa matrona. Como podrán ver, el verdadero origen de la Alraune parece ser un grupo de mujeres hechiceras o tal vez un título que se le daban a mujeres videntes o directamente el nombre de una diosa o seguidoras de esta. Pero, ¿cómo es que surgió la asociación con la Mandrágora? Una posible explicación nos lo es dada por Felix Laugdousa, quien en su bestiario nos explica que algunas tribus germanas llamaban al runas a unas estatuas o figuras de madera labradas muy toscamente, representantes de alguna especie de deidad o ser sobrenatural. Se creía que estas figuras poseían grandes virtudes y que la fortuna y el destino de los hombres dependían de ellas. Eran comúnmente talladas con las raíces de algunas plantas, principalmente de la Mandrágora, a las cuales vestían rigurosamente, guardándolas en valiosos cofres que ocultaban en lugares secretos con mucho cuidado. Una vez a la semana les ofrecían viandas, porque si no las mantenían alimentadas, estas comenzarían a gritar, siendo sus gritos un presagio de desgracias. La otra razón para sacarles de su escondite era para consultarles el porvenir, a lo cual daban a conocer en base a algunos movimientos que realizaban con la cabeza y a veces con expresiones que realizaban con sus caras. De por sí se relataba que quienes poseían una alruna se mostrarían más felices e inmunes contra el dolor y la miseria, por lo que eran tratados en general como amuletos de buena fortuna. Esta explicación nos da un posible origen de la asociación entre la Mandrágora con las alrunas, así como inclusive nos da un posible origen al mito del grito. Y no solo eso, nuevamente conectamos el nombre alruna con el de la clarividencia y con la adoración de una figura, lo cual nos vuelve a llevar con la misteriosa aurinía, por lo que todo parece indicarnos que la alraune no es la versión germánica de la Mandrágora, sino el nombre dado a una especie de pitoniza o wicca de la cultura germánica. Pero debido a deformaciones, mal uso de nombres y malas traducciones, el nombre alraune quedó por siempre visto como un sinónimo de la planta mística, lo cual ha sido nuevamente deformado en la actualidad con la versión pop del alraune, siendo muy utilizada en el arte o en videojuegos, siempre como una mujer planta o mujer flor sumamente seductora. Es una verdadera lástima que una tradición de una cultura tan antigua haya sido perdida, y que hoy en día solo se recuerde un mero reflejo en el agua deformado por las ondas del tiempo. Pero al menos espero que con este video algunas personas tengan más en cuenta las verdaderas raíces del alraune. Realmente espero que hayan encontrado este video entretenido. Yo aprendí muchas cosas que no sabía al volver a investigar este tópico. Si les gustó mi trabajo, les agradeceré muchísimo que se suscriban por más contenido como este, y a su vez agradezco si también dejan un me gusta. Créanme, ese tipo de gestos, por más pequeños que sean, realmente ayudan al canal. Así como también son bienvenidos a apoyarme de manera más profesional a través de mi Patreon. Como muestra de agradecimiento a todos aquellos que se molesten en apoyarme monetariamente, a partir de hoy empezaré a mencionarlos en mis videos del bestiario, así como en otros futuros proyectos que tal vez trabajen en este canal. Así que con todo esto dicho, les agradezco su tiempo y les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.